Hola, bienvenidos, yo soy Crosby o Kryptonite, muchas gracias por estar acá con nosotros Ahorita estamos jugando Forward Assault, vamos a jugar solamente con Vamos a jugar solamente con los skins de Scarecrow, entonces tenemos acá Acá creo que hay otro, si hay otro ahí Oh, no, está muerto, venga pa' acá Hola Entonces solamente vamos a jugar con el, solamente con lo que uno tiene acá, con el skin Scarecrow Lo que tengo acá, digo, los guantes acá, con el hatchet, no sé cómo decirlo en español Pero la cuchilla, el cuchillo ahí es, Scarecrow también Y el M4A1 también, como pueden ver acá Si les gusta lo que están escuchando ahorita, la música, bajen allá en la descripción, mi amigo Don D es el que hace toda esta música Y por favor, miren su YouTube, él está subiendo muchos videos en YouTube Bajen allá, en la descripción Y a Game Boy también, que está haciendo mis thumbnails, muchas gracias Oh, qué pena Merlin, qué pena, no me di cuenta Vamos a también utilizar este, el General Alex, muy rápido acá Ok, listo, 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 listo Que bacano, listo, listo, ok Tengo que toggle, there we go Oh, espérate Merlin Listo, listo 3, 2, 1 Ok, listo, voy a poner el hero 3, so go ahead Hey Merlin Somos equipo Somos un equipo, listo, listo, listo No Pues Éramos un equipo Uno más Eso Siste, man, no quería morir No, keep watching the streaming clip Muchas gracias Merlin, thank you Merlin Oh, disgusting The Kobe Si, ya está muerto, creo que hay una acá Eso Ah Frizen No te preocupes, no te preocupes Uh, I understand a little bit of Spanish Wait, Merlin got a C tag, even though he doesn't have It's a, it's a new thing that Monarch is starting And it's, um, it's more deserving content creators as well Not just, uh, people with a lot of subs Eh, entonces lo que acá es, es básicamente que Merlin tiene el C tag, el, el, la C Ahí al lado de su, de su nombre Que también es un Conti Creator Que, que hace videos Oh, salió del juego Y que no solamente para los que tienen muchos subs Son también para los que hacen videos de calidad Eh, yeah Uh, lobby name Brian, ok, ya entraste Ya te voy a decir Hola Brian Hola Ok, listo, vamos a seguir por acá Oh, Diggle no Estoy primero No, 6 y 7 Tengo que enfocarme Si no, si no, pues no me va muy bien Tap, fire, tap, fire, tap, fire Tengo que empujar acá Uno, dos, tres Oh, es amigo Hola, hola Brian No, traté de hacer Diggle Diggle, Juan taps Pero no, no sirvió mucho Uh Uh Oh, apareció Ay, no Me apareció ahí Por donde salen Por acá Van a salir por acá Y por ahí Listo 3 2 1 Oh Oh Ahí te veo Ahí te veo Está Con Básicamente Cero HP Te saluda ahí A ver A ver, a ver, a ver ¿A dónde están? Están acá arriba Y ahí atrás Y de pronto acá también Sí Ok, listo, 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 listo Foxy, ¿por qué te fuiste? No, man Necesito tu ayuda Nah, fam I got you Ok, acá estamos acá Entonces van a estar acá Uuuuuh Oh Foxy D A ver, man Está en nuestro equipo Y ahora se puede Otro equipo Tradición o no Nos tradición o Jejeje Chill, 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 bro Chill, chill, chill It's alright, man ¿Quién? Uuuuh Alright Deagle Eh, 59, 60 No sé si vamos a ganar este juego Ok, Foxy está en el otro lado En el otro equipo Y es muy bueno Oh Estaba Muy Débil Nooo Me moví mucho Una acá cerca Pero ahí atrás también No Corrupt sense Eh, Marilyn Bese No sé Esta noche no creo que voy a hacer eso Simplemente quiero jugar ahorita Eh, mañana tal vez Sí ¿Quién? Uuuu Foxy La sala La sala No hay Marilyn Con mil ping Ay Ay, ay, ay No hay Aya Faxery bien hecho. 16 a 15 punto oh. No, alguna vez eso sirve. Si uno se pone así y se mueve hacia el otro lado, ayuda, pero en ese caso no ayuda. Oh, acá hay uno. Run and gun. Dele. What? Que me pegó? Que me pegó? Ni idea que me pegó ahí. Oh, casi. It's okay, it's okay, it's okay. Miren acá. Oh, tengo que correr esto. Ok, ok, ok. ¿Eso qué? Oh, fue ese HP, 47. Salud. No. Oxidy. Oh, uno está subiendo por acá. No. No disparo. ¿Qué? Uh. Está, pero que... Ah, no. No. Bueno, perdimos, pero yo creo que perdimos porque Merlin, digo, no Merlin, Fox City cambió de equipos. Nada más. Nada más digo sobre eso. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Si les gustó, por favor, bajen ahí a la descripción. Eh, vayan a mi Twitch. Eh, miren ahí. También mis amigos Dundee y Gameboy. Dundee hace toda la música que están escuchando ahorita en este momento. Eh, miren a su YouTube. También está ahí en la descripción. Y Gameboy que hace todos los thumbnails. Muchas gracias. Y, eh, sí. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Peace, peace.